Culturas, pueblos y medio ambiente forman una relación inseparable que ha perdurado a lo largo del tiempo. Esto es el patrimonio biocultural. Los pueblos indígenas han construido sus saberes y los transmiten de generación en generación. Los profundos conocimientos que han acumulado a través de la historia tienen fundamento en sus creencias y en su forma de ver y entender la vida. Al conjunto de sistemas de atención a la salud, tanto física como mental, que los pueblos indígenas practican con profundo respeto, se le conoce como medicina tradicional, donde se aprovechan las propiedades curativas de los recursos naturales, tales como animales, hongos, minerales y las plantas. Este último, uno de los más usados en la vida cotidiana. Una de las manifestaciones más antiguas del conocimiento médico de la cultura mexica es el llamado Códice de la Cruz Badiano, que contiene imágenes y recetas de los medios curativos para las diversas enfermedades de la época. Otra referencia antigua de estos saberes la encontramos en las cartas de relación que Hernán Cortés le escribió a los reyes de España, donde relata cómo los curanderos mexicas atendieron a los soldados españoles de los diversos males que los aquejaban. Los curanderos o médicos tradicionales ofrecen tratamiento mediante el empleo de plantas medicinales, masajes, baños, como el del té mascal, y dietas, entre otras cosas. La medicina tradicional se utiliza para aliviar enfermedades físicas y culturales, que son la manifestación de un desajuste del individuo, de la familia o de la comunidad a la que pertenece. La utilización actual de esta medicina por personas no especializadas se conoce como medicina doméstica, la cual se ha hecho extensiva a las personas mayores que conservan este conocimiento y lo transmiten a sus generaciones. Es innegable que los saberes sobre botánica y herbolaria de los pueblos indígenas han favorecido la comprensión de las enfermedades y, de igual forma, la preservación de la salud individual y social. Una sola planta medicinal puede contener una gran cantidad de principios activos, lo que indica la complejidad y riqueza bioquímica que existe en la naturaleza. Para que las propiedades medicinales de las plantas se conserven, deben respetarse ciertas reglas de recolección, almacenamiento y utilización. En la actualidad, existe una extensa documentación científica relacionada con la riqueza de la herbolaria mexicana, ya que se han registrado aproximadamente 4.000 especies con atributos medicinales. En el mundo, prevalecerá la sabiduría de los primeros pobladores, los que descubrieron en las plantas, las piedras y los animales, las dosis necesarias para garantizar nuestra subsistencia, lo indispensable para ofrecer la sanación. Por lo tanto, no es casualidad que diversos sistemas de salud hoy en día conciban a la medicina tradicional como un grandioso legado. Ya está bueno para beber salud. Gracias por ver el video.